Por incumplimiento de obras en comunidades marginadas como electrificación y agua potable, Antorcha Campesina realizó el día de hoy un mitin frente a Palacio de Gobierno y posteriormente en las oficinas de Cedesol para reclamar soluciones a sus necesidades. Héctor Hugo Villegas Severiano, dirigente estatal de Antorcha Campesina, dijo que el gobierno no debe jugar con la gente y menos aún cuando se trata de sectores vulnerables. Vamos a realizar en el transcurso del día un mitin aquí frente a Palacio de Gobierno esto frente a los incumplimientos que hay por parte del gobierno del estado en relación a una serie de obras que se comprometieron desde inicio del año y que hasta el momento no se han cumplido. De las que más destacan estaría la perforación y la red de agua de la colonia Unión Antorchista. Esta obra se inició con la perforación, pero ahí únicamente se quedó. A la gente no le sirve de nada un pozo si no tiene su tanque, si no tiene su red. Hay otra obra que se empezó en el 2007 por parte de la Comisión Estatal del Agua en la comunidad de La Silleta, en el municipio del Nayar. Está dos años que se inició la obra y no se puede terminar. Pues obviamente que eso es un absurdo, es una burla para la gente. En una de las comunidades del municipio del Nayar, el presidente de la República, Felipe Calderón, vino a inaugurar la red de electricidad, pero según los protestantes todo fue una farsa, ya que solo se instalaron los postes pero no tienen energía eléctrica. Tres obras de electrificación en el municipio del Nayar, en Jazmín del Coquito, en Coyultita de Jalmines y en Capomo, pues que hasta vino Calderón a hacer la inauguración de las electrificaciones, pero resulta que fue una farsa. Están los postes, están los cables, pero no tienen energía. Y la gente dice, bueno, ¿de qué se trata? Vino hasta el presidente de la República y resulta que no tenemos luz. Villegas Severiano declaró que si el gobernador Nay González no cumple con sus compromisos en estas comunidades, realizarán un plantón por tiempo indefinido e incluso amenazan con presentarse en el informe de gobierno y protestar por el incumplimiento. Hoy es un mitin simplemente, estaremos un par de horas, tres horas, pero si no encontramos respuesta, la próxima semana vamos a regresar con más gente, el mismo día, y si hay necesidad de que nos tengamos que instalar en un plantón por tiempo indefinido, o bien incluso, porque lo hemos comentado con la gente de gobierno, si hay necesidad que el día del informe del señor gobernador Antorcha tenga que marchar para decir, no se nos está cumpliendo, lo vamos a hacer. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velázquez, Envisión.